clavando el acta de los decretos que no será contraria que la ley la justicia la que nos acusaba la que nos decía mereces morir porque eres pecado pero cuando cristo muere y la persona cree en el sacrificio de cristo inmediatamente siento justificado gratuitamente por medio de que de la fe me está entendiendo por medio de la fe no se sabe que alguien te perdono no te perdonan tus pecados tus pecados te son perdonados porque pusiste tu fe en el sacrificio en que cristo murió por tus pecados el mismo jesucristo va a explicar en san lucas capítulo 6 versículo 46 que la fe como usted la interpreta es error 6 46 de la biblia suya de usted y le voy a mostrar hermano que estás estás tristemente equivocado no para faltar de respeto te lo voy a comprobar con la biblia la fe como él dice que es la fe en el misterio y ya el misterio de la salvación de cristo y ya yo le voy a mostrar que no es como él dice se lo va a mostrar con capítulos y versículos para que él no me diga que son palabras mías de yo yo quiero que se presenten que digan cómo se llama a qué iglesia pertenece y que si ejerce como pastor o como no como pastor si llega a tener credenciales pues puede decir con el número de credencial o si tiene este carnet porque a veces en los de internet lo que están en otra parte del mundo dice eso son obras de teatro que el cura monta yo quiero que usted le demuestre a ellos que no es una obra de teatro no sé cómo puede usted probar que usted pastor y de modo que aquellos que están allá que no nos conocen porque aquí la gente sabe que ustedes llegaron de sorpresa que yo ni sabía pero los de internet los hermanos separados dicen no es que ese cura le gusta montar puro show y busca de gente y lo hace pasar por pastores y monta obra de teatro yo quisiera que usted se presentara y dijera dónde trabaja como su iglesia como se llama este de modo que no quede duda de que usted es pastor y que les pueda comprobar a los evangélicos que están detrás de las cámaras porque nos están siguiendo que se den cuenta que verdaderamente usted es un pastor por favor presentes si dios le bendiga a todos mi nombre es sergio castellanos originario de méxico yo he visto a usted a través de internet y en sí el el propósito era platicar con usted así yo el señor nos manda que nos amemos unos a otros la palabra nunca ha sido para pelear ni para discutir sino la palabra es para como dice el salmo lámpares a mis pies tu palabra y cumplir a mi camino entonces yo estoy trabajando ministrando una iglesia pequeña que está aquí abajito se llama centro cristiano vida nueva porque soy pastor por el llamamiento de dios la palabra nos dice claramente constituyó apóstoles profetas maestros evangelistas verdad pastores y en cuestión de carnet no lo tengo pero estamos ministrando la palabra del señor entonces no es mí yo he visto y pido a veces verdad no es para discutir las cosas es para aclarar yo he visto sus charlas nunca he comentado ni nada porque respeto cada quien porque quien hace la obra no es el pastor no es el padre sino es el espíritu santo porque escrito está que él nos conducirá a toda verdad y a toda justicia pero en todos estos tiempos hay una pregunta que yo quiero hacer la misma pregunta disculpe ya le doy chance para que haga la pregunta el que pasa que el hermano también se quiere presentar y necesitamos que se presente y ya le damos chance de preguntar pero sabe que me gustó lo que dijo no vengo a discutir ni vengo nada vengo a poner aclarar y así es fácil y sencillo así me gusta antes de darle la palabra usted a los goles de yo ha visto mi vídeo observa que yo soy muy sincero y son muy franco en mi tierra se dice yo bailo al ritmo de que ustedes toquen es decir si ustedes hablan conmigo con el mayor respeto y con el amor hoy en caramba yo voy a igualito de mayor lo voy a tratar de toda manera con amor pero si ustedes por ejemplo se quieren como que olvidarse de eso entonces yo también sé cómo darles entonces si es que para no para que no haya malentendido es a la manera como ustedes me lleven me traten yo lo llevo no hay muchas gracias presentes hermanos nos dice de qué iglesia es si es pastor o no es pastor si tiene este algún carnet si tiene algo o si es una obra teatro también diga el público de una obra teatro bueno yo le bendiga primero que todo mi nombre es eddie araya soy de costa rica estoy aquí pura vida por cierto costa rica pura vida estoy aquí porque me invitaron la verdad es sorpresa para mí encontrar tanta gente eso me llena de satisfacción de alegría la última vez que yo estuve ante un público así con una iglesia católica yo tenía 17 años estaba yo predicando era miembro del movimiento carismático católico tenía apenas 17 años y yo predicaba en la iglesia católica a los 18 años más o menos un poco antes de cumplir con un mes antes de cumplir los 18 años fue que salí de la iglesia católica como me convertí al cristianismo y bueno en el cristianismo evangélico como le llamamos nosotros me convertí ahí y desde entonces servía al señor en en una obra una iglesia pentecostal que se llamaba luz y vida ya en costa rica durante cinco años desde muy jovencito como copastor es decir tengo voy a cumplir 60 años déjeme ver tengo 47 años de conocer no 43 años de conocer la palabra de dios no soy graduado en una universidad a mí el único que me ha graduado es el espíritu santo él es el que me ha enseñado él es el que me ha guiado toda verdad porque yo conozco mucha gente que en las iglesias católicas y cristianas y adventistas llámale usted el título que quiera tienen sus títulos pero no tienen el poder del espíritu de dios y se siente y se nota la diferencia entonces a veces los títulos son buenos son importantes yo predico yo comparto la palabra pero una de las de las digamos así las preocupaciones más grandes mías más que vivir y predicar arrastrar a una persona hacia una religión es mostrarles a esas personas el camino de la salvación y el camino de la salvación no pertenece a una religión el camino de la salvación pertenece a cristo jesús él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida él no dijo ni católicos ni evangélicos ni judíos ni ninguno de ellos él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida jesús es el camino él nos ama él le ama a usted y él y es por eso que el espíritu santo le ha traído aquí para que usted comparta con nosotros la palabra de dios gracias aplausos para los hermanos se me olvidó como es lo que llamaba esta iglesia iglesia morning side o nuevo amanecer ahí en pelan road iglesia bautista morning side o nuevo amanecer en pelan road iglesia bautista muy bien magnífico porque también pertenece a los bautistas bueno el mundo se ha distanciado mucho por tantas denominaciones cuando la iglesia ante yo el nombre que le pusimos es centro cristiano vida nueva un lugar donde se reúnen personas que tienen vida nueva porque la biblia dice de modo que si alguno está en cristo que nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas bien ahora yo me encuentro en un lío porque son dos pastores son dos no 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 ustedes no vienen en contra mía el lío es con cual comienzo no no pero a ver será que se ponen de acuerdo ustedes dos o bueno yo yo no más quiero hacer una listo le da chance primero a él así me gusta miren si algo admiro de estos dos hermanos de su sencillez su amor como vienen a hablar mira pues que comienza el otro que comienza ningún problema y vienen con eso de la misma manera tenemos que tratarlo nosotros yo no quiero católicos groseros no quiero católicos este falta respetos yo quiero católicos maduros y no maduro como el que tenemos en venezuela maduro en la vida del espíritu que sean capaces de comportarse y saber y observe en representación de ustedes estoy yo ya le puede picar la lengua usted para hablar pero muérdesela para eso estoy yo y el hermano puede decir lo que sea hay que dejarlo hablar hay que dejarlo hablar porque ellos no solamente vienen a escuchar ellos vienen a expresar y hay que dejar que se expresen y después ellos no van a escuchar y ahí sí nosotros vamos a entablar un diálogo entonces el hermano solamente quiere hacer una pregunta dale ven ok este realmente a veces se empieza la discusión por cosas vanas que no tienen mucho sentido verdad pero hay una pregunta padre que por mucho tiempo estuvo escondida que la cual se la hizo joven en capítulo 9 versículo 1 y yo quiero porque yo nunca la he escuchado o todavía no he tenido la oportunidad de escuchar acerca de este tema y me gustaría casi siempre como evangélico nos metemos en cosas que no edifican sino que traen discusión y lo que buscamos que dice que la palabra es para edificar para exhortar y para consolar no tiene otro motivo la palabra más que para exhortar para que para edificar y para consolar verdad si ya la palabra es para discusión ya no es de bendición verdad que no verdad que no el señor jesucristo nos dijo sed mansos aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis que descanso para que para vuestras almas para que sí entonces permita sabe porque la gente no le responde porque en eso nosotros estamos en desacuerdo este porque resulta que según las escrituras la biblia si se hizo para debatir para decir quien tiene la verdad y el público hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo del 1 en adelante lo vamos a leer mientras usted busca allí y usted verá que por eso no le contestan la gente le dice que sí y la gente no le responde porque nosotros en hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 1 en adelante nos encontramos con un san pablo que tenía una forma de pensar distinto que decía que la biblia si era necesario para que se aclararan las cosas pero ojo lo que no era para faltar más respeto y mucho menos sino para aclarar escuche como dice pablo y silas atravesaron antípolis y apolonia y llegaron a tesalónica donde los judíos tenían una sinagoga los judíos era otra religión a la cual pablo había pertenecido antes y tenía una sinagoga pablo según su costumbre pablo tenía una costumbre cual era fue a visitarlos y por tres sábados discutió con ellos por tres sábados otra vez por tres sábados discutió con ellos vamos a ver si discutió con ellos con la biblia o no basándose en las escrituras entonces por eso estamos en desacuerdo con usted porque la biblia dice que pablo discutía públicamente con las escrituras demostrándole públicamente lo que él creía entonces el mismo jesucristo en mateo capítulo 4 versículo 4 cuando se encuentra con satanás satanás le dicen en el versículo 6 por allí si eres el hijo de dios láncete porque está escrito y eso le dice también está escrito y eso es un enfrentamiento con la palabra del señor ciertamente que este no lo que no estamos de acuerdo es el insulto la grosería pero la biblia dice que jesucristo lo hizo la biblia dice que san pablo lo hacía en hechos capítulo 18 versículo 24 dice que también apolo lo hacía de modo que hay una diferencia entre el pensar suyo y el pensar de nosotros bueno claro respeto su opinión para que si la respuesta la pregunta es que hubo respondió yo no sé verdad estoy acostumbrado a dirigirme al público con respecto a acá pero sabemos la historia de joven como pasó sus pruebas él no entendía la situación por la cual estaba pasando y él en su en su propio juicio se creía justo delante de dios y sabía que él había sido justo y sin embargo estaba pasando algunas situaciones muy fuertes muy fuertes en ese momento capítulo 9 versículo 1 ales una pregunta que mucho le ha llamado la pregunta de los siglos respondió joven dijo si yo ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con dios a veces he visto debates le digo de pasores y todo pero nunca he visto una situación en la cual se explica la justicia de dios cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de dios que es lo principal es la base del poder acercarnos a dios de que usted diga llegue al cielo hagamos una imagen de esto no voy a usarlo como ejemplo está a las puertas del cielo toca la puerta y dios abre y dios le preguntaría a usted por qué yo tengo que dejarte entrar al cielo qué respondería a usted esa es la pregunta de los siglos que es la base principal de la fe acerca de la justicia y la justificación del hombre delante de dios verdad romanos capítulo usted mismo me lo lee romanos capítulo 3 versículo 23 que usted la sabe pero léala pero necesitamos que la lea en romanos 3 23 nos viene a dar una respuesta sobre la interrogante que usted tiene cómo se justificará el hombre si el hombre es pecador cómo será justo a los odios cómo será cuando llegue allá a ver entra o no entra que lo hace usted justo para entrar si es lo que yo digo y lo sé verdad solamente ee veintiuno de adelante dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de dios si se ha manifestado la justicia de dios y ahora el versículo 23 por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siga siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en cristo jesús ahí está la respuesta a la interrogante pero todavía no se ha explicado aquí es que dice la biblia que somos justificados delante de dios porque todos somos pecadores y somos justificados gratuitamente gracias a la salvación o a la redención que nos trajo cristo jesús para que les de un minutito que se quedaron sin batería que van a cambiar las baterías dale ya perdónen que nos acabó la batería y estamos conectando la batería este lograron captar los romanos 323 o no no se dio cuenta le damos otra vez romanos 323 si lo captaron ahora en romanos 323 dice que somos justificados porque la pregunta es cómo se justifica el hombre gratuitamente gracias a jesucristo pero aquí no está la implicación todavía aquí está la información se nos informa hemos sido justificados gratuitamente gracias a la redención traída por nuestro señor jesucristo san pablo lo va a explicar en segunda de corintios capítulo 5 que usted mismo me va a leer segunda de corintios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 5 de segunda de corintios para que vean ustedes cómo dios nos justifica gracias a jesucristo yo le tengo el micrófono sí que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo ahí está la justificación por medio de jesucristo dios estaba reconciliando al mundo por medio de jesucristo pero no ha llegado hasta ahí miren la explicación como esa justificación sigue a lo largo de toda la historia a lo largo del mundo escúchenlo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados no le tomaba estaba justificando al hombre ya no le tomaba en cuenta los con el pecado se convierte en justo cuando dios le perdona los pecados se justifica el hombre gracias a cristo la redención que nos trae ya no tomaba en cuenta sus pecados pero ahora pongan cuidado lo que pablo explica porque la explicación pastor no se la doy yo se la da pablo dale y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y nos dio un encargo dios reconcilió al mundo por medio de jesucristo así lo hizo justo ya no tomaba en cuenta los pecados y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación y que significa eso así que somos embajadores en nombre de cristo a qué significa que cristo dejó embajadores en la tierra para que esa justificación de la salvación que yo no había dado llegara a todos dejó embajadores porque ustedes no estaban en ese tiempo y esa salvación esa justificación tenía que llegar a todo el mundo entonces dejó embajadores somos embajadores de cristo y escuche lo que viene en nombre de cristo como si yo rogase por medio de nosotros eso significa ser embajador como si dios hablara por medio de nosotros y como somos embajadores de dios y dios habla por medio de nosotros cuál es el mensaje oigan lo os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios entonces pablo dice que esa justificación viene gracias a jesucristo pero que él dejó embajadores y esos embajadores como si fuera el mismo dios y esos embajadores hacen un ruego déjense reconciliar con dios ahora que dice san juan como dejo embajadores y como nos reconcilia con dios juan veinte veintiuno donde dejó los embajadores esos que están reconciliando el mundo hágame el favor búsquelo juan veinte veintiuno aquí viene lo que es la justificación en cristo jesús que lo dejó con los embajadores la justificación nos hace justos para poder entrar al cielo limpios oiganlo entonces jesús le dijo otra vez pasa a vosotros como me vio el padre así también yo os envío embajadores yo los envío como el padre me envió a mí yo los envío y vamos a ver a que versículo veintitrés a que los envía a quienes remitieran los pecados les son remitidos y a quienes se lo retivieran les son retenidos a quienes le perdonen los pecados eso significa remitir a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar me preguntaba el pastor como alcanzamos la justificación la justificación viene gratuitamente gracias al señor jesucristo que mandó a sus apóstoles diciendo no solamente entregó su sangre en la cruz por nosotros sino que dejó a los embajadores como si fueran dios mismo con el poder de perdonar pecados a quienes ustedes le perdonen los pecados significa que un hombre por su propia cuenta no tiene poder para perdonar pecados pero jesús que es dios le dio ese poder para justificar a los hombres le quedarán perdonados esa es la justificación ya puede entrar al cielo porque quedó perdonado fue justificado por los embajadores que cristo mandó pero aquel que no se deje justificar el que no le quedarán sin perdonar entonces Dios nos libera nos justifica gratuitamente gracias a que cristo pagó el precio pero cristo mandó embajadores que ruegan déjense reconciliar con dios ahí está la explicación pero ojo escuchen algo que resulta que cuando jesucristo resucita y da la justificación al mundo a los pecadores había uno que no estaba pastor si es tan amable me lee el versículo 24 de juan 20 y ustedes van a descubrir que había uno que no estaba representando a nosotros uno que no estaba ustedes no estaban tampoco entonces él nos representaba a nosotros uno juan 20 y 24 uno que no estaba y ustedes van a ver que él nos representaba a nosotros cuando jesucristo mandó a los embajadores cuando jesucristo le dijo a quien le perdonen los pecados le quedan perdonados había uno que no estaba escuchen pero tomás uno de los dos el llamado divino no estaba con ellos cuando jesús vino ese no representaba a nosotros que tampoco estábamos y qué pasó como no estaban los apóstoles le contaron como jesucristo los había dejado como embajadores para el perdonar los pecados y eso a él le costaba creer porque él no estaba y pongan cuidado que fue lo que pasó le dijeron pues los otros discípulos al señor hemos visto él les dijo le dijeron otro discípulo al señor hemos visto le contaron pero él dijo si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado no creeré se resistió a creer en el evangelio de los apóstoles en el mensaje de los apóstoles yo no quiero creerle a ustedes no quiero yo tengo que ver para creer ese ver para creer significa yo creo por los milagros donde hayan milagros ahí sí creo donde haya poder ahí sí creo donde haya expulsión del demonio ahí sí creo pero en lo que digan los apóstoles de cristo no creo porque yo no estaba con eso y ahora entonces cuando viene jesucristo pongan cuidado lo que sigue cuando viene jesucristo y jesucristo viene y encuentra a tomás ese que no estaba representando a nosotros y que le dice jesucristo vamos a ver si lo felicita porque no lo felicita porque eso no está diciendo teológicamente que ustedes y yo debemos creer lo que nos contaron los apóstoles aunque yo no lo haya visto pero tengo que creerlo y si no le creo que estoy haciendo ponga cuidado ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos tomás llegó jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros luego dijo tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métale en mi costado y no seas incrédulo sino creyente ocho días después llegó y estaba tomás con ellos y no sé si ustedes observan que jesucristo puso la mirada solo en tomás que no estaba y que no quería creer en los discípulos y jesucristo lo fichó puso la mirada en él y le dijo a ver tomás trae tu dedo métela en mi mano trae tu mano métela en mi costado no seas incrédulo sino creyente que estaba diciendo la biblia teológicamente que jesucristo había mandado a hombres a perdonar los pecados para justificación como el padre me envió yo los envío a ustedes a quienes perdonan los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar pero que en el mundo vendrían muchas personas que no iban a creer porque no estaban cuando eso y a ellos no le importaba lo que dijeran los apóstoles sino los milagros a ellos y dijo jesús tomás aquel aquel se lo dijo con la expresión figurativa aquel que no quiera creer es como meterme el dedo en la llaga es como meter la mano en la llaga del costado me está lastimando mi corazón porque esa misericordia ese perdón de los pecados esa justificación a eso viene yo y si usted no cree me está hiriendo el corazón me lo está lastimando como meter la mano en el costado aquella persona que no crea que cristo está justificando perdonando a través de los sacerdotes que son los ministros de la reconciliación de la justificación están hiriendo el corazón vivo a carne viva a sangre viva de jesucristo es como meterle la mano en el costado y hay muchos que no lo creen por eso los católicos nosotros tomamos la decisión de creerle porque no queremos ser como tomás y entonces eso le dice luego porque este señor mío y dios mío porque has visto has creído y dijo dichoso lo que sin ver creer aquello que como tomás que no estaban pero al escuchar la palabra y leerla como se la estoy explicando hoy podrán creer aunque no hayan visto nada así es la justificación y esa es la respuesta que le tengo estoy en desacuerdo con usted porque la justificación no depende de lo que uno uno como embajadores nos encargó de ir y predicar del evangelio a toda criatura ok este nosotros la intención es de decir el que si ha leído los que están acá espero que haya leído la biblia en el libro de romanos hay dos versículos muy claves en el evangelio y dentro de la justificación acerca san juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que en él cree no se pierda más que más tenga vida eterna que es la vida eterna san juan 3 17 3 y esta es la vida eterna que te conocen a ti al único dios verdadero y a quien tú has enviado y romanos 1 16 hablando pablo a los romanos él habla diciendo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para que para salvación a quien a todo aquel que 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 cree a quien al judío primeramente y también al griego versículo 17 dice porque la justicia de dios se revela se manifiesta ven en porque porque en el evangelio la justicia de dios se revela como está escrito más del justo por la que vivirá cuál es la justicia de dios la justicia de dios es que él dejó establecido que el alma que pecare esa morirá alguno de aquí ha pecado entonces merece la muerte porque la paga del pecado es muerte entiende la paga del pecado es muerte y no y no hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado no hay nada en este mundo que le pueda quitar el pecado porque el único la justicia que es la justicia equidad imparcialidad justicia es darle a cada uno lo que le corresponde dios dice en su palabra que no tenía no tendría por inocente al culpable es decir 18 4 dice aquí todas las almas son mías tanto el hijo del padre como el hijo de el alma del hijo y todo aquel todo y el alma que pecare esa morirá nosotros la biblia dice que por un hombre entró el pecado y por todos por este por el pecado la muerte y así la muerte pasó para para con todos los hombres romanos 5 1 más por un hombre entró la vida entró la vida que es jesucristo pero no 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 basta solamente con que cristo haya resucitado hay que creer sinceramente espérame yo dejé fui paciente con él yo fui paciente con él yo les dije que necesitábamos respeto cuando ustedes hablan y lo interrumpen a él le corta la inspiración cuando ustedes hablan no permite que se lleve todo como va se cambia todo yo soy capaz de responderle por eso estoy aquí por eso no me fui si yo no supiera responderle yo no lo dejaría hablar yo me hubiese ido pero si yo sé responderle debo escucharle para luego responderle pero si ustedes no me dejan escuchar no podemos aclarar las cosas en los vídeos va a quedar firmado ustedes van analizando pero necesitamos el respeto si es cierto se pierde todo el hilo verdad o sea comenzamos nuevamente alguien de ustedes no estamos hablando en en este capítulo 18 versículo 4 verdad no voy a hablar de mis pensamientos dice que el alma que pecare se morirá en romanos habla acerca de la justicia de dios todo hombre nace depravado todo hombre no busca lo bueno romanos 3 10 11 habla así por cuanto no hay gusto ni a uno por cuanto todos pecaron nos habla de la condición del hombre que sepulcro abierto es su garganta no hay quien busque a dios no hay nadie que busque a dios dios cristo le dijo a sus discípulos no me elegisteis vosotros sino yo os elegí a vosotros entonces que paso a todos la justicia de dios es que para todo todo aquel que ha pecado merece la muerte tanto judíos como griegos tanto gentiles ok la justicia de dios es que el pecador pague por su pecado mas el amor de dios es que ese pecador tiene una oportunidad para ser sano muchos dicen como un dios de amor puede enviar a una persona al infierno dios no los envía se envían solitos como un dios de amor pero es que desconocemos los atributos de dios que son los atributos las características que tiene dios como es dios su amor es salvar a la humanidad pero su justicia reclama que el pecado tiene que ser castigado todos hemos pecado nadie puede decir aquí que no peca y aun siendo justificados todavía pecamos entonces la pregunta es como puedo ser justificado delante de dios permíteme ya voy para allá entonces todos pecamos la paga del pecado es muerte ahora en eso se manifiesta el amor de dios que cristo murió por los pecadores y usted va a ser perdonado cuando usted deposita su fe en cristo jesús y cuando deposita su fe en cristo jesús está diciendo que ha creído que la ira de dios fue descargada en su hijo porque la justicia de dios demanda castigo por el pecado mas el amor de dios demanda a usted que sea salvo que hizo dios lo buscó un remedio porque el plan de dios es perfecto desde el principio que pasó envió a su hijo jesucristo cuando cristo murió dice que la ultima palabra que dijo consumado es que quiere decir la deuda por el pecado ha sido pagada la deuda por el pecado ha sido pagada con los censes nos habla se me va el versículo ahorita no lo tengo si usted lo sabe me lo puede decir que dice que exhibió a los principados públicamente en la cruz clavando el acta de los decretos que nos era contrario a que la ley, la justicia, la que nos acusaba la que nos decía mereces morir porque eres pecado pero cuando cristo muere y la persona cree en el sacrificio de cristo inmediatamente siendo justificados gratuitamente por medio de que? de la fe me está entendiendo por medio de la fe no se parte que alguien te perdona o no te perdona tus pecados tus pecados te son perdonados porque pusiste tu fe en el sacrificio en que cristo murió por tus pecados eres declarado la palabra justificación es declarado ser inocente nadie puede llegar por sus propios medios al cielo nadie puede llegar por su propia justicia nadie puede llegar por obras para que nadie se gloríe entonces que pasa nadie puede decir inocente soy delante de Dios por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros no es de ningún hombre sino es un regalo que Dios dio a través de Jesucristo ok como vamos a llegar al cielo por medio de la fe en cristo jesús si ahora me toca a mí el mismo jesucristo va a explicar en san lucas capítulo 6 versículo 46 que la fe como usted la interpreta es error error 6 46 de la biblia suya de usted y le voy a mostrar hermano que estás estás tristemente equivocado no para faltarte respeto te lo voy a comprobar con biblia la fe como él dice que es la fe en el misterio y ya el misterio de la salvación de cristo y ya yo le voy a mostrar que no es como él dice se lo va a mostrar con capítulos y versículos para que él no me diga que son palabras mías de yo y no lo va a leer él para que no diga que fue que lo pusimos a leer a él cosa que no son va a leer el mismo a ver san lucas capítulo 6 versículo 46 porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo la fe es creer que él es señor él es señor pero esa fe no basta cuando usted dice que eso es el señor ya tiene fe pero esa fe no basta hay que hacer lo que él dijo sabe que dijo en juan 20 23 a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados y hoy pastor con el corazón en la mano jesucristo le dice porque me llaman señor señor y porque dice que tiene fe y no hace lo que yo le mando ese es su problema porque usted le enseñaron en una fe inactiva y a nosotros la biblia nos enseña una fe activa santiago santiago capítulo 2 versículo 14 haga el favor me lo lee de la biblia suya capítulo 2 versículo 14 nosotros los católicos creemos en una fe activa no pasiva no va a hacer perdón no basta con decir señor señor no porque me dice señor señor y eso reclama que lo que reclama lo que le falta a usted hermano hacer lo que él manda porque él es el camino la verdad y la vida entonces hay que hacerle caso a lo que él manda santiago capítulo 2 versículo 14 dice hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras si es una fe decir yo creo en el señor pero yo no me confieso pero porque no se confiesa si el señor dijo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar porque no da el paso si digo que creo que se me note dice la renovación carimática si tú dices que tú crees en eso que se te note que se te note entonces tengo que obrar y sigue eh podrá la fe salvarle si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice y ten paz calentados y saciados pero no dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha es un ejemplo así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma una fe sin obra es muerte en sí misma es muerte en sí misma y ahora escuche la explicación de santiago pastor para que se dé cuenta que es una fe distinta la suya a la mía pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras cuando yo me confieso yo muestro con mis obras que tengo fe porque leo santo a Juan 20 23 a quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y yo lo creo y voy y conforme a lo que dice la palabra obro y escucha lo que viene tú crees que Dios es uno bien haces observe como dice tú crees que Dios es uno que Dios existe que es misericordioso que nos ha justificado que nos ha salvado si y bien hace pastor pero oiga lo que viene también los demonios creen y tiemblan entonces pastor no basta con que usted diga que cree en Dios y que es misericordioso y que ya está salvo no pastor nosotros también lo mismo que usted dice lo mismo que usted dice lo enseñamos en la iglesia católica pero una fe más allá más allá donde nosotros actuamos conforme a la obra si usted mira si usted mira el versículo 18 mire el versículo 18 como dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe ese 18 si el 18 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan mas quiere saber mas quiere saber hombre vano que la vez sin obras es muerta hombre vano hay que tiene pura fe y no tiene obra pongan cuidado del ejemplo que va a colocar va a colocar el ejemplo de Abraham que no se conformó con decir yo creo en Dios sino que actuó conforme a la palabra Dios le dijo sacrificarme a tu hijo Isaac y Abraham no dijo si yo creo en el Señor pero yo eso no lo voy a hacer porque sacrificar yo a mi hijo mi único hijo eso no lo hago yo Abraham fue justificado por su fe con obras creyó que Dios era el Señor y por tanto obedeció su palabra usted cree que Jesús es el Señor pero no le obedece su palabra nosotros creemos que él es el Señor y obedecemos su palabra como Abraham ponga cuidado el ejemplo dale no fue justificado por las obras sabrán nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar cuando ofreció a Isaac sobre el altar obedeció o no obedeció a la orden de Dios entonces por eso la fe es el que obedece siga no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras ahí está versículo 25 así mismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta su fe está muerta pastor y hoy el Señor quiere que usted recupere esa fe que está muerta y escuchen algo y no se lo digo por maldad se lo digo con todo el respeto con todo el amor pastor porque no es casualidad que usted haya venido a compartir conmigo aquí yo soy sacerdote del Dios Altísimo y usted lo sabe y he venido a compartir la palabra de Dios simplemente con el corazón en la mano sin insultarte sin ofenderte porque Dios quiere que todos los hombres se salven con los que digo 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y entre esos hombres está usted que Dios quiere que te salve y llegue al conocimiento de la verdad y hoy ha mandado a este sacerdote para que le explique la verdad me tomaste la cita de Juan capítulo 3 versículo 16 tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo perfecto pero mire lo que sigue para que todo aquel incluyéndolo a usted que crea en él lo que él dijo a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados que le crea a él tenga vida alcance la salvación no es solamente el que diga Señor Señor no, el que obedezca su palabra porque no da el paso de obedecer si yo no le estuviera mostrando con la Biblia usted tendría razón pero lo estamos dando con capítulos y versículos porque la misión que Dios me ha mandado es exactamente ese es el trabajo que usted me diga a mí que no se trata de obedecer que un hombre perdone los pecados o no sino que eso es de gracia de Dios pues esa gracia de Dios pastor y usted lo va a leer en su propia Biblia esa gracia de Dios de perdonar los pecados y justificar al hombre aquí en la tierra que nadie tiene poder que usted dice que nadie tiene poder aquí en la tierra yo le muestro que sí en la tierra hay hombres que tienen poder para perdonar pecado con la Biblia suya pastor Mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante y ustedes verán como Dios viene a justificar a sanar a salvar al pueblo y lo viene a salvar de la muerte pero a través del perdón de los pecados pues oiganlo en donde me dijo usted Mateo 9 1 en adelante entonces entró Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados observan le trajeron a un paralítico para que lo sanara del cuerpo Jesús se hizo el loco y le sanó el alma tus pecados te son perdonados pero lo sanó con un propósito porque quería dar una lección al mundo entero a los hombres de todos los tiempos y ahí estamos nosotros lo sanó con un propósito y de una vez se cumplió el propósito lo que estaban ahí reventaron como va a decir este que sus pecados son perdonados pon cuidado entonces alguno de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo que son los pensamientos de ellos dijo porque pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pescados te son perdonados o decir levántate y anda y ahora y ahora escuchen pero si usted yo sé que usted sé y esto me alegra que usted busca con sinceridad la verdad no 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 no